Aprovecho también a aclarar el comentario. Municipio de Veracruz, el presidente municipal debe ser un gestor ante los empresarios, ayudarlos y darles facilidades para crear las empresas y no ponerles trabas y burocracia que impiden que se desarrolle y eso impide la creación de empleo. Nosotros vamos a facilitar que se creen los empleos, los empleos creados como burocracia dentro del ayuntamiento, como pasa en este momento, que el gasto corriente es el 70% del presupuesto y el 30% va a inversión, no puede ser, así nunca va a haber inversión. Entonces vamos a apoyarnos en el consejo empresarial que se va a crear para así poder junto con los empresarios lograr facilitar la tramitología y que por lo menos en 24, 48 horas se puedan lograr los trámites que necesita cualquier empresa para poder crearse en el puerto de Veracruz. Y lo referente a que les explicaba yo, de que Veracruz debe ser un centro turístico, no de playa, sino un centro turístico también cultural, porque tenemos la cultura más importante de este país, el primer puerto de América Latina. Vamos a reactivar el centro histórico, pero como dice nuestro candidato a la gobernatura, vamos a actuar, no vamos a decir. Y hay una manera muy fácil de hacerlo, señores. Todos esos servicios abandonados se hizo en Cartagena de Indias, tuve la posibilidad de platicar con el alcalde de Indias. Y ¿qué hicieron? Nada más les dieron estímulos fiscales a los dueños de esos terrenos, condonándoles 10, 15 años de pago de impuestos a cambio de que pudieran rehacer sus fachadas y permitieran el alquiler a los empresarios donde pusieran empresas o tiendas o centros artesanales. Y eso es ayudar al turismo en Veracruz y crear indudablemente un mapa con los sitios históricos importantes de este puerto, que son muchos, para que los turistas tengan una guía y sepan a qué vienen a Veracruz. Y desde el puerto de Veracruz se crean excursiones para ir a Jalapa, que tiene también un acervo cultural tan importante y donde está el segundo museo de importancia de historia, de antropología. Bueno, señores, pues esa es la manera de disparar los empleos y de disparar la industria sin chimeneas más importantes que ha hecho que países como España y muchos otros países de Sudamérica avancen. Gracias. Carlos. Sí. Licenciado Dante, las campañas entran en su recta final, y más con esto del fútbol, hay muchos distractores. ¿Alguna estrategia en específico para la última etapa de la campaña? Por otro lado, decía usted hace rato que quede constancia que usted está concientizando en esta campaña. ¿El triunfo difícil lo deje concientizar o también piensa en triunfar? Pienso en primer lugar en triunfar, pero también pienso en que es importante que la sociedad advierta lo que es una propuesta integral. El día de hoy, los medios de comunicación nacional han dado cuenta de la perversión a la que nos hemos referido desde antes. Usted me dio la oportunidad de estar en un programa de televisión de cable local, y ahí le hablé de la prevención de la política de Veracruz. Hoy los medios nacionales han dado cuenta de todo esto, y yo creo que va a ser nota de los próximos días, así que acuérdense que la política no es también paciente. ¿Una estrategia de qué al final? Claro, renublar nuestra participación. Hoy mismo estamos con el sector empresarial, para nosotros es muy grato ratificar nuestros compromisos a favor de la reactivación económica como instrumentos para reactivar la economía. Porque el problema es que en este estado ya nos acostumbramos que es más importante lo que se dice que lo que se hace, y yo creo que tenemos que regresar a que es más importante lo que se hace que lo que se dice. Muchas gracias. Licenciado López, una pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de las grabaciones que se acaban de dar a conocer sobre el apoyo que está dando el gobierno estatal al candidato por el FIC? Bueno, que lo hemos venido denunciando, simplemente se hace público a través de la voz directa del gobernador. Lo cierto es que todos lo advierten, es escandaloso el dispendio de recursos públicos a favor de la campaña del candidato oficial. Como también es muy preocupante el manejo de los programas institucionales por parte del Partido Acción Nacional. Es decir, ambos en una disputa por el poder y solo por poder, se agravian. Frente a ello está la propuesta nuestra, la sociedad nos conoce, y sabe que hay una propuesta seria que puede además alcanzarse con la participación de los granos sanos. Frente a la duda del manejo perverso del poder, Dante les dice que hay un hombre que está de pie en posición de lucha de cara a la sociedad, además con resultados en acción de gobierno. Soy el único que tiene esos resultados en acción de gobierno. Para mí es muy grato haber contribuido en todo el Estado a la modernización del Estado. En Costa Rica pavimentamos un millón de metros cuadrados de pavimento. Allá en época de lluvia todas las calles eran de lodo. Aquí en Veracruz modernizamos la infraestructura turística, creamos el Centro de Exposiciones y Convenciones del Cuatro Vicente. Construimos en 18 meses la autopista Córdoba-Veracruz. Toda la zona turística con los bulevares ampliados, el ruido tiene ocho carriles, la vía costera, ampliación del bulevar de Villacarmacho, desde el aeropuerto llegar al centro de la ciudad, el acuario de Veracruz, el rescate de Tajín, que con el acuario son las dos obras más visitadas del Estado, que generan más atracción turística. Es decir, tenemos todo para darle una sacudida a Veracruz, lo único que estoy invitando a los baracusanos a que despierten de esta pesadilla de perversión en la que nos tienen acostumbrados desde el manejo absurdo, indiscriminado y perverso de los recursos públicos, con profunda perversión y con un agravio a la sociedad que hoy debe preguntarse por qué los jóvenes tienen que salir a buscar oportunidades de empleo si vamos bien. Muchas gracias, agradezco mucho esta oportunidad, si quieren quedarse aquí, mis compañeros, yo se los agradezco, tengo necesidad de un encuentro con Jesús Ortega, que vino y que está en un lugar esperando. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, agradecemos a nuestros invitados especiales de la coalición para cambiar Veracruz, sus agendas, estamos comentando, están comprometidas, felicidad, Carlos Maricarmen, saludos y su debate en poco tiempo, gracias a usted, muchas suertes a todos los candidatos, su parma externo a su casa. Desde luego va a ganar Maricarmen, y que Manzú le diga a los veracruzanos por qué votó por el incremento al IVA, por qué lo mismo esta niña, Agurino y Duarte, por qué decían una cosa y hacen otra. Yo también invito a los medios para que vean que la concurrencia es muy importante, la palabra entre lo que se dice y lo que se hace, es lo que fundamentalmente soporta la credibilidad, y ahí los invito a que ustedes les cuestionen a ellos por qué decían una cosa y hacen otra, y ahora vienen a decir, los mismos que apuñalaron la economía de los emprendedores y de los ciudadanos, que van a hacer riles bien, si no ha habido concurrencia de lo que dicen ustedes. Y además ahí están los resultados, porque afortunadamente ustedes pueden acceder a internet y ver cómo votaron estos servicios, junto con los más invitados del PAN y del PRI. Perdón, gracias. ¿Por qué se copian los programas? Porque no tienen ideas. Qué lástima que ustedes no hayan estado ayer en el debate. Todas las propuestas que hicieron los candidatos del PAN y del PRI fueron las propuestas de su servidor en el debate pasado. Ustedes pueden checar las notas y verán que no tienen ninguna propuesta. Son propuestas que aprenden de nosotros y que las tratan de transcribir. Y pregúntenles, ¿cómo van a hacer las cosas? Dijeron que iban a iluminar Veracruz. Yo les pregunté cómo, pero yo sí se los dije, cambiando por luminarias ahorradas de luz y ahorrando el 40% que el municipio le paga a Comisión Federal de Electricidad al ahorrarse esa luz. Y así se hacen las cosas. No nada más, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Muchas gracias.